Vamos a tener una santa en Nicaragua. Que yo sepa, hasta donde tengo información, es la primera persona en nuestro país que está en proceso de canonización. Eso no es jugando. ¿Qué es la santa en Nicaragua? En una historia que empezó a principios del siglo XX en la ciudad de Granada. Esta es la casa donde nació Sor María Romero en 1902. Aquí en la ciudad de Granada, Sor María realizó sus estudios y descubrió su vocación religiosa en el Colegio María Auxiliadora. La actual directora del Colegio María Auxiliadora, Sor Melania Martínez, refiere una de las primeras señales que marcaron la extraordinaria vida religiosa de Sor María. Cuando Sor María iba a hacer los votos perpetuos, le pidió a la Virgen una prueba de que si ella iba a ser buena religiosa, que se la diera. Pues al día siguiente, y fue, tengo entendido como en el mes de enero, al día siguiente amaneció esa gruta llena de lirios, de esos lirios rosaditos. Yo creía que eran lirios blancos, son lirios rosaditos que no era su tiempo. Florecieron, amaneció la gruta, esa fue la señal que la Virgen le dio. Y actualmente ahí hay una placa para recordar ese hecho. Y la gruta está en el mismo lugar donde estaba cuando ella era alumna. Pero ¿acaso alguien advirtió que Sor María era una santa? ¿Cómo era esta mujer a la que hoy se le atribuyen gracias extraordinarias? La conocí cuando yo era aspirante, ella nos daba clases de canto, tocaba muy lindo el piano. Era una mujer tan sencilla que uno no creía que fuera santa. Yo le digo sinceramente que hoy, hasta que he leído su vida, yo entiendo bien el italiano porque yo viví seis años allá, y me gusta estar leyendo la vida de ella, me doy cuenta que en realidad nosotros nos codíamos con santos y no nos damos cuenta. Porque Sor María era una mujer muy sencilla. Granadina purísima, nunca, nunca dejó de ser granadina, siempre fue granadina hasta lo último. Ella nunca, nunca renunció a su nacionalidad. Sor Soledad Dávila Garibi, de origen mexicano, conoció a Sor María Romero desde 1937 y ahora le toca reguardar su casa museo en Granada. Ella se lamenta de no haberle hecho muchas preguntas que hoy le facilitarían su trabajo para completar el árbol genealógico de la familia Romero. Yo jamás le pregunté a ella, nada de nada. Que yo hubiera sabido ahora que estoy haciendo el árbol genealógico de la familia y tantos datos que me hacen falta. Todo lo que le hubiera preguntado, por ejemplo, todo lo de la familia, tal vez hubiera conseguido fotos, tal vez... Pero yo que me iba a imaginar que en la vejez, cuando ya no sirvo para nada, me iba a caer eso. Solo Dios es el único que sabe las cosas, ¿verdad? Hija de Félix Romero y Ana Meneses, todos los hermanos de Sor María ya fallecieron, aunque le sobreviven numerosos familiares. Su juventud se desarrolló aquí, en este ambiente de esta parroquia de La Merced, y ahí va a Misa de La Merced. Entra como cualquier muchacha al Colegio María Usiladora. Ahí se desarrolla, ahí tiene una serie de amigas muy conocidas. Y cuando ella se traslaba a Costa Rica, la mayoría de los granadinos y nicaragüenses iban a San José y lo primero que hacían era visitar a Sor Romero. En Costa Rica, Sor María Romero vivió casi 50 años de su vida. Fue la etapa de maduración de su vida religiosa en la que sembró una impresionante obra social que hoy continúa brindando frutos. Esta es la Casa de María Usiliadora en San José de Costa Rica, un conjunto de edificios que albergan una parte de la obra de Sor María Romero, una clínica para personas pobres que no tienen seguro social, una escuela para niños de la calle y una escuela para promoción de mujeres. Y desde 1991, en esta capilla descansan sus restos. Cuando Sor María inició su obra social en la Costa Rica de los años 40 y 50, los niveles de pobreza en San José eran apabullantes. Sor María organizó obras de caridad y promoción social que la proyectan como una pionera de la pastoral social de la iglesia. En Sor María se dio algo maravilloso, que sirvió como un puente entre los ricos y los pobres porque ella le pedía a los ricos, a los que mucho tenía, para ayudar, promover y favorecer a los que poco o nada tenían. Hoy la clínica María Usiliadora atiende diariamente a unas 100 personas, casi todos nicaragüenses que residen en Costa Rica. Cuando visitamos la clínica la semana pasada, encontramos a nicas originarios de Granada, Huaco, Chinandega, Managua y de todas partes del territorio nacional que llegan a curarse de forma gratuita y además reciben el alimento espiritual de Sor María. En la Casa Museo María Usiliadora también se encuentra la famosa Fuente de Agua Milagrosa de Sor María, una fuente que se origina en la tubería de agua potable, pero que según la legión de devotos de Sor María, tiene dones extraordinarios. La religiosa costarricense Sor Soledad fue alumna de Sor María y tiene los más gratos recuerdos de su maestra. Una mujer sencilla, preciosa, no tenía disciplina en clase, ni sombra, era una charanga la clase con ella. Y entonces en canto, en cambio, la clase de canto era una maravilla, aprendimos coros preciosos, cosas muy lindas. Pero entonces, como tenía muy poca disciplina, dice que un día una hermana dijo, ay, en mi clase las niñas están como en misa. Entonces ella contestó, pues en la mía están como a la salida de misa. María Doménica Graciano, biógrafa de Sor María, ha documentado casos de multiplicación de alimentos y juguetes para los niños atribuidos a Sor María o la aparición providencial de dinero para pagar las numerosas deudas de sus obras. Pero a la religiosa granadina también se le atribuyen otras gracias y profecías. Sor María Romero recibió el don de sanidad, el don de clarividencia, el don de dilocación. Mujeres que querían ser madres y no tenían su muchachito, y ella les anunciaba hasta que iba a ser una niña, que iba a ser esto todo, sin haberlos visto nunca. Era un don maravilloso para que el Señor les regaló para atraer a la gente, al Señor. Cuando llegaban en Costa Rica, como te digo, llegaban con toda clase de problemas, problemas personales, problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos. Entonces, en las muchas veces que llegaron, pues yo no te podría afirmar exactamente si fue Pablo Antonio o fue Pedro Joaquín, pero llegaron y ella predijo que en Nicaragua iba a haber una cosa violenta, que iba a haber mucha sangre y que eso pasaría después de X año. Sor María Romero murió en 1977 en Las Peñitas, León, durante una visita a Nicaragua y conforme su voluntad fue sepultada en Costa Rica. En 1988, la iglesia costarricense inició las gestiones para su canonización, tomando en cuenta que la mayor parte de su obra se realizó en ese país y porque además así lo solicitó la iglesia nicaragüense. El obispo entonces, Monseñor Barney, cedió ese derecho a la arquidiócesis de San José, puesto que Sor María era ya donde residía y había vivido 46, 47 años y era donde tenía toda su obra. Pero la iglesia ha aportado todos los elementos con que cuenta y que conoce. El proceso lleva ya más de una década y según los estándares de la iglesia de Roma ha avanzado rapidísimo. La fase diocesana culminó en 1992 y desde 1993 el proceso se encuentra en Roma, a cargo de la Congregación para la Causa de los Santos. En la Casa Provincial de la Orden María Auxiliadora, Sor Nidia Varela actúa como secretaria del proceso en San José. En libros como este se han recogido los testimonios sobre las virtudes y dones de Sor María. Los miembros del tribunal llaman a los testigos para que declaren no solo a favor, sino en pro y en contra de ella. Tan es así, esto no se lo he dicho, que no se puede cerrar un proceso si no hay testigos en contra, que tengan opiniones diversas, que diverjan de la positividad que otros han declarado. ¿Y en este caso han habido testigos en contra? Es que no se podía cerrar el proceso si no, porque hay muchos enfoques de pastoral social y en este sentido, sin revelar nombres ni decir circunstancias concretas, el enfoque de la pastoral social, de la evangelización, a veces, por ejemplo, es percibido por una persona como solamente lo espiritual, no las otras dimensiones de la persona. En el récord de la canonización han declarado casi 50 testigos de Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Este es el documento de trabajo para el Vaticano, en donde va a estudiar la heroicidad de sus virtudes, que es lo que están haciendo ahorita para declararla venerable. Aquí están todos los testimonios y muchísimos, muchísimos de estos son testimonios de nicaragüenses. Testimonios como el del diriambino Eugenio Parrales, quien asegura que una estampita de Sor María Romero le salvó la vida cuando fue atacado a balazos por unos asaltantes. La bala de frente, como estaba, tenía que haberme despasado totalmente, ¿no? Pero por medio de la estampita que estaba aquí me la desvió. Para mí, y desde el principio, pues, yo lo dije que así había sido desviada, porque inclusive en los periódicos que salieron, los reportajes, usted lo puede ver, de que sí, yo decía, pues, que fue un milagro de Sor María Romero que me había salvado. La estampita de Sor María bañada en la sangre de Don Eugenio fue enviada a Roma como testimonio del presunto milagro. En San José, la familia Solís Barquero también tiene la creencia de que a su hijo Federico le ocurrió un milagro. Él tiene 25 años y es abogado, pero cuando tenía 4, se descubrió que podía perder su ojo izquierdo. En Colombia se determinó que sufría una desviación y los médicos acordaron que debían operarlo. Pero cuando todo estaba listo para que Federico fuera ingresado en la sala de operaciones de la clínica Barraquer, ocurrió algo curioso. Él me entregó los exámenes de Federico, pero en ese momento hubo algo especial, como son las cosas celestiales. El doctor se quedó como un imán, viéndole los ojos a Federico. Yo como mamá me asusté terriblemente, porque dije, algo malo le está viendo, que no se lo había dicho antes. Entonces, se lo sentó en la silla, se quitó los anteojitos y lo comenzó a examinar. Entonces, cogió el teléfono interno y llamó a un doctor, llamó al otro, llamó al otro, a todos los que lo estaban chequeando a Federico. Entonces, yo me apavoricé y le dije, doctor, ¿qué es lo que ocurre? Y me dice, su hijo ha tenido un cambio total en su ojito. Vamos a examinarlo, porque creo que ese ojo ya no hay que operarlo. Efectivamente, nunca fue operado. Después de lo ocurrido, Federico usó anteojos únicamente hasta los 10 años y desde entonces tiene una visión normal. Fácilmente me llega a la conclusión de que sí pasó algo realmente milagroso y pues entenderá que le agradeceré infinitamente a Sor María Romero por su intercesión. El Vaticano necesita corroborar un milagro de Sor María Romero para proclamar su beatificación, el penúltimo paso antes de la canonización. Según el presidente Miguel Ángel Rodríguez, este momento está cercano. Está ya determinado un milagro. Hay un milagro que ha sido aceptado por la Santa Sede. Un milagro maravilloso. Una muchacha que iba a tener bebito, que todas las determinaciones que se habían hecho es que venía con una serie de malformaciones y que se encomienda a Sor María Romero y que nace perfecto. Es un caso realmente excepcional. El presunto milagro al que se refiere el presidente ocurrió en 1994, pero los padres de la pequeña María Solís se excusaron de conversar con esta semana y mostrar la documentación del caso, aludiendo a una prohibición del Vaticano. El arzobispo de San José, Román Arrieta, es mucho más cauteloso al hablar sobre el tema y asegura que no hay nada oficial. Monseñor, ¿y qué tan rigurosa es la Iglesia para corroborar o para certificar que un milagro verdaderamente ha ocurrido? Tengo que decirles que no hay institución más exigente, más rigurosa para aceptar un milagro que la Iglesia Católica. Y esto tenemos que comprenderlo, porque fíjese qué descrédito más tremendo sufriría la Iglesia Católica si así, a la ligera, declarara algo como milagroso y luego la ciencia y los científicos probaran que aquello puede tener una explicación perfectamente natural. Dependiendo del tipo de milagro, la Iglesia busca a los mejores, entre los mejores expertos en el determinado campo para probar que un considerado, un presunto milagro puede tener explicaciones naturales y que de milagro no hay tal cosa. El anuncio de Roma declarando a Sor María venerable el lunes pasado ha generado mucho entusiasmo en Costa Rica y también entre la Iglesia Nicaragüense. Yo creo que va a ir rápido este proceso de beatificación porque nosotros tenemos muchos santos en América Latina, en Centroamérica, en Nicaragua, pero que nadie ha llevado a cabo este proceso y ahora que se ha iniciado este proceso de la hermana Sor María Romero, no creo que haya ningún obstáculo para que se agilice y para que pronto tengamos la beatificación de la madre. Pero la verdad es que nadie sabe cuánto tiempo podría tomar el proceso. Monseñor, ¿cuánto tiempo puede transcurrir entre la declaración de venerabilidad hacia la beatificación y luego la canonización? Realmente no hay plazos establecidos como se da con otras cosas, sino que esto depende fundamentalmente de la marcha del proceso. Yo diría que podemos hablar de años, ¿verdad? Porque, bueno, en lo personal yo siento que la vida de entrega de Sor María Romero, sobre todo ese es su amor entrañable a los pobres, eso resulta profundamente agradable al corazón de Cristo en primer lugar y desde luego al corazón del vicario de Cristo, aunque desde luego la decisión es total y absolutamente del Santo Padre en última instancia, pero me hace por lo menos expresar mi humilde y ferviente voto de que ese proceso pues dure el menor tiempo posible y que Costa Rica y Nicaragua tengamos pronto una santa. En 1989, la Asamblea Legislativa de Costa Rica le otorgó a Sor María Romero el título de Ciudadana de Honor como reconocimiento a su obra espiritual y en la medida en que avanza la canonización, Sor María es vista como un símbolo binacional, un puente entre Costa Rica y Nicaragua. Es un símbolo de la unión y de lo que somos, es costarricense y es nicaragüense y eso significa que nosotros juntos debemos poder salir adelante y que debemos encontrar nuestro futuro en la unión. Desde que pidieron su canonización, ella está considerada una religiosa nicaragüense que hizo su labor en Costa Rica, su labor social que es enorme y se pierde de vista porque los pobres, ya te digo, no tienen frontera. Entre los nicaragüenses no se puede ocultar el orgullo nacional de contar con esta religiosa que dedicó su vida a los pobres y que podría convertirse en una santa nicaragüense y centroamericana. El impacto de tener una santa no es cualquier cosa, sea o no para la iglesia o para los creyentes o para los devotos o aún para los otros religiosos, porque habría que ver si le piden un milagro y se los concede.